Buenos días, hoy sábado 19 de agosto, estas son las noticias más importantes. Se preparan comités de protección civil en el sur de Sonora ante las lluvias por el huracán Hillary. Crean comités regidores de KGM para convertir a Cocorid en Pueblo Mágico. Buscarán cumplir con los requisitos que establece la ley. En Guatabampo, el IMSS embarga las cuentas bancarias al organismo operador tienen un adeudo de gobiernos anteriores superior a los 12 millones de pesos. La ley de maltrato animal se cumplió una vez más después de haber sido atropellada intencionalmente. Un hombre tuvo que pagar 5 mil pesos de multa por los daños ocasionados a la mascota, la cual estaba bajo el resguardo de un colectivo. Usted ya es informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Gracias.